La energía y el agua se encuentran estrechamente relacionadas. En primer lugar, cabe destacar que todas las fuentes de energía, incluidas la electricidad, requieren del agua en sus procesos de producción, desde la extracción de las materias primas hasta la producción de los biocombustibles, pasando por la refrigeración de las centrales, el funcionamiento de los biocombustibles o los procesos de limpieza. Por ello, la escasez de agua incide directamente sobre el sector energético, de manera negativa, algunos tips para el uso eficiente de la energía eléctrica. Usar focos ahorradores, iluminación LED, apagar los focos y desconectar aparatos. Algunos de ellos aún apagados consumen energía. Si nadie ve la televisión o escucha radio, apagarlos. Los electrodomésticos conectados a la corriente eléctrica pueden usar hasta un 10% de consumo normal en funcionamiento. Asegúrate que tu refrigerador tenga la etiqueta de eficiencia energética. Así están apagados los electrodomésticos conectados a la corriente eléctrica pueden usar hasta un 10% del consumo normal en funcionamiento. Ubica la nevera lejos del horno o microondas, para que el compresor de la nevera no tenga que trabajar todo el tiempo. No la dejes cerca de ninguna fuente de calor como hornos o incluso la luz solar directa. Cada vez que tomas una pequeña decisión para ahorrar energía, contribuyes a una cadena de múltiples beneficios. Eficiencia a la hora de usar la luz eléctrica que contribuye no solo a la economía de su hogar, sino también al medio ambiente.